hola horticultor bienvenido al canal donde aprenderás todo sobre hidropónica en este vídeo aprenderá lo más importante los sistemas hidropónicos te mostraré cómo preparo mi solución nutritiva y cómo ajustó el ph y la conductividad eléctrica también te explicaré algunas cosas técnicas sobre las soluciones nutritivas que si no estás muy familiarizado con esto podría ser confuso por lo que te recomiendo ver las veces suficientes este vídeo y dejar tus dudas en los comentarios sin nada más que decir iniciamos con el vídeo primero que nada es necesario que para hacer lo siguiente utilices las medidas de protección adecuadas como guantes lentes y cubrebocas después de ponernos el equipo de seguridad ahora sí podemos empezar para preparar la solución nutritiva final yo utilizo cuatro soluciones madre en este vídeo no veremos cómo calcular la solución madre pero te diré lo que contiene cada una de ellas y en qué cantidades si quieres que haga un vídeo de cómo calcular y preparar las soluciones madre por favor házmelo saber en los comentarios la solución madre 1 la tengo marcada como s1 este primer bote contiene 50.56 gramos de nitrato de potasio 49.30 gramos de sulfato de magnesio y 27.2 gramos de fosfato monopotásico ojo que todas estas cantidades las diluí en un litro de agua la solución 2 contiene 236.15 gramos de nitrato de calcio mientras que la solución marcada como micros contiene los micronutrientes este contiene 2.86 gramos de ácido bórico 1.39 gramos de sulfato de manganeso y 0.69 gramos de sulfato de zinc y también contiene 0.1 gramos de sulfato de cobre y por último la solución madre del hierro en esta utilicé un fertilizante comercial llamado que la texte forte del cual puse 24.91 gramos también en un litro de agua los mililitros por litro que tengo marcados en las botellas es sólo una medida de referencia para preparar la solución nutritiva final pero esto no podemos utilizarlo como una regla absoluta para todas las plantas porque la preparación de la solución nutritiva dependerá siempre de la conductividad óptima de crecimiento de cada planta ya que no es lo mismo cultivar lechuga a cultivar pimiento y por ende no pueden tener la misma concentración de nutrientes no te preocupes aún si esto no te ha quedado claro más adelante veremos un ejemplo de esto mi objetivo es que te quede lo más claro posible y puedas tener tus cultivos hidropónicos como todo un profesional por lo que es importante que prestes mucha atención para que no queden dudas de igual manera si tienes preguntas puedes dejármelas en los comentarios y de paso no olvides suscribirte al canal bien ya que conocemos lo que contienen las soluciones madre lo primero que tenemos que hacer antes de preparar la solución nutritiva en grandes cantidades es conocer las características del agua que vamos a utilizar y de la solución final que es la que aplicaremos a las plantas por lo que te recomiendo que al principio únicamente prepares un litro de solución nutritiva como lo haré yo después con este aparato que si no lo conocías es un conductivímetro que sirve para medir la conductividad eléctrica en otras palabras nos ayuda a conocer la cantidad de sales presentes en la solución nutritiva es un aparato fundamental por lo que te recomiendo que si no lo tienes lo consigas ya que te ayudará mucho en tus sistemas hidropónicos en la descripción del vídeo te dejo un link de donde yo compré mis equipos son realmente baratos comparándolos con el beneficio que nos brindan como te decía primero tenemos que medir la conductividad del agua que vamos a utilizar el mi caso es de 446 microsiemens que es lo mismo que 0.4 milisiemens es importante que cuando estés utilizando cualquier equipo tengas un poco de agua limpia a la mano para estarlos lavando para que se mantengan en buenas condiciones después de haber medido la conductividad eléctrica medir el ph del agua ojo estoy midiendo el agua sola sin nutrientes porque necesito conocer las características del agua que voy a utilizar en mi caso el agua tiene un ph de 7.8 recuerda que en la descripción del vídeo tienes el link de donde yo compré estos equipos después de haber medido la conductividad y el ph ahora sí voy a preparar únicamente un litro de solución nutritiva final basándome en las cantidades de referencia que anoté en la etiqueta de cada botella y para qué voy a hacer esto bueno porque necesito saber la conductividad eléctrica que tendrá la solución final si la conductividad es muy alta puede que no sea lo mejor para las plantas para las que la vamos a utilizar y lo mismo pasa si la conductividad es muy baja en estos casos tendríamos que ajustar la cantidad de solución madre que le pondremos a la solución final aquí yo estoy utilizando jeringas para medir las cantidades de solución nutritiva cada jeringa la marque para cada solución madre es importante que no utilices la misma jeringa para todas las soluciones madre si no terminarás por contaminar tus soluciones y se podrían precipitar es muy importante que el recipiente donde guardes tu solución madre esté bien limpio y lo forres con papel aluminio para que no entre nada de luz al interior y si puedes también guarda la solución madre en el refrigerador yo las tengo a una temperatura de 10 grados centígrados aproximadamente cada que agregue solución madre a la solución final tienes que agitar un poco yo lo estoy haciendo con una cuchara de plástico evita utilizar utensilios de metal que entren en contacto directo con la solución después de haber agregado todas las soluciones madre a la solución final medimos la conductividad eléctrica la cual en mi caso me dio un resultado de 2320 microsiemens que es lo mismo que 2.3 milisiemens que si le restamos la conductividad del agua sola que es de 446 microsiemens nos da un resultado de 1874 microsiemens saber esto será de mucha utilidad para calcular la cantidad de solución madre que debemos utilizar para nuestras plantas que veremos un poco más adelante recuerda lavar y secar muy bien tu equipo después de utilizarlo también mediré el ph para ver qué tanto se afectó después de agregar la solución nutritiva bien a mí me dio un resultado de 6.33 es decir que se acidificó un poco es importante conocer el ph porque siempre debe estar en un rango de 5.5 a 6.5 en lo personal me gusta trabajar con un ph de 5.5 por lo que tendré que bajarlo un poco más con ácido en mi caso yo utilizo ácido clorhídrico para bajar el ph ahora veremos un ejemplo práctico de cómo preparar la solución nutritiva en este caso yo lo prepararé en mi sistema hidropónico que aquí tienes un vídeo donde te explico cómo hacerlo lo primero que haré es llenar el recipiente con agua yo agregué 10 litros de agua eso te lo explico en el vídeo que te mencioné anteriormente siempre debes medir la cantidad de agua en la que prepara la solución nutritiva después voy a conectar el compresor para que empiece a hacer burbujas y me ayude a que el agua esté el movimiento mientras agrego la solución nutritiva así se mezclará más fácilmente yo prepararé solución nutritiva para plantas de fresa en este cuadro podemos observar la conductividad eléctrica apropiada para algunos cultivos en el caso de la fresa el óptimo es de 1 a 1.3 milisiemens que recordemos que la solución nutritiva que preparé anteriormente en un litro nos dio un resultado de 2.3 milisiemens y aquí es donde vemos la importancia de conocer la conductividad eléctrica yo necesito que la solución nutritiva tenga una conductividad de 1 a 1.3 milisiemens y la solución final me está dando 2.3 milisiemens por lo que se sale del rango que estoy buscando recordemos que la solución nutritiva incrementa en 1.8 milisiemens la conductividad sin tomar en cuenta la del agua así que si únicamente aplicó el 50 por ciento de la solución madre que tengo como referencia me incrementa la conductividad en 0.9 milisiemens que es la mitad de los 1.8 que me daba con la solución completa ahora si a estos 0.9 milisiemens le sumamos la conductividad del agua que es 0.4 nos da un resultado de 1.3 milisiemens por lo que ya se encuentra dentro del rango y ya sabemos que debemos preparar la solución nutritiva al 50 por ciento pero qué quiere decir esto significa que si preparó la solución nutritiva con los valores de referencia tendré una conductividad muy alta por lo que la tengo que preparar al 50 por ciento es decir tomando como ejemplo la solución madre 1 que la referencia es agregar 5 mililitros por litro de agua ahora estaré agregando la mitad o sea 2.5 mililitros por litro y lo mismo pasa con las demás soluciones madre para mantener la misma proporción entre los nutrientes vamos a agregar las soluciones para que me comprendas mejor siempre vamos en orden aplicaremos la mitad de la solución madre 1 o sea 2.5 mililitros pero ojo que esto es por litro yo aquí tengo una cantidad de 10 litros de agua por lo que tengo que aplicar 25 mililitros los cuales mediré con esta probeta si no tienes una igualmente los puedes medir con una jeringa después agregamos la solución madre 2 de la cual también debemos agregar la mitad es decir 12.5 mililitros para los 10 litros de agua que estoy utilizando después la solución madre de micronutrientes la cual aplicaré 2.5 mililitros y por último la solución madre del hierro de la cual agregaré 11 mililitros después de agregar las soluciones madre entonces mediremos otra vez la conductividad eléctrica ahora podemos ver cómo tenemos una conductividad eléctrica óptima para las plantas que cultivaré ahora tengo 1.2 milisiemens lo que está dentro del rango de 1 a 1.3 milisiemens para el cultivo de fresa como te mencioné antes a mí me gusta preparar mi solución nutritiva a un ph de 5.5 por lo que enseguida ajustar el ph con ácido clorhídrico para esto tenemos que tener el ph metro dentro de la solución en todo momento para ver cuando baje el ph debes agregar el ácido con mucho cuidado si agregas mucho de golpe puedes tener un cambio brusco de ph aquí yo agregaré el ácido clorhídrico necesario para bajar el ph hasta 5.5 es necesario que agites la solución un poco para que se homogenice todo si no consigues ácido clorhídrico también puedes utilizar ácido nítrico o ácido fosfórico pero siempre debe ser muy cuidadoso con el manejo de estos químicos y listo una vez hecho esto ya tendrás preparada tu solución nutritiva lista para incorporarla a tu sistema hidropónico si tienes alguna duda no olvides dejarla en los comentarios suscríbete al canal para más contenido y no olvides activar la campanita de notificaciones aquí te dejo algunos vídeos más que seguramente te interesará ver saludos horticultores y nos vemos en el siguiente vídeo